La Vigencia de la Salsa en Puerto Rico 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 Yo no los puedo imitar La Vigencia de la Salsa en Puerto Rico 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 Entonces, yo no estoy tratando de hacer timba cubana Porque yo no soy cubano Porque no pertenezco a esa realidad La respeto mucho Saco cosas de ahí Pero yo pertenezco a esto Yo soy boricua, afulto, ¿entiendes? Y lo que hago, pues lo hago partiendo de ahí De mi amor a mi patria Y del respeto a los demás Que también están haciendo salsa Que somos una sola cosa Entonces, si al boricua le gusta Y si la gente lo acepta en mi pueblo Yo sé que Colombia lo va a aceptar Venezuela, Panamá Y los países salseros Que también hacen tan buena salsa Tú y yo sabemos ya Lo que queremos Cuando nos miramos, mami Tú y yo nos entendemos Tú y yo sabemos ya Lo que queremos Cuando estamos juntos, mi cielo Tú y yo nos comprendemos Tú y yo sabemos ya Lo que queremos Que tú y yo Tú y yo sabemos ya lo que queremos Pero dame un breakcito, mi santa, y nos amanecemos Tú y yo sabemos ya lo que queremos No estamos locos, sabemos lo que queremos Tú y yo Tú y yo sabemos ya lo que queremos Que tú y yo, y yo, y tú, y yo, y yo, y tú, y yo, y yo, y tú, y yo, y yo, y yo, nada más solitos Tú y yo sabemos ya lo que queremos Tú y yo, mi cielo, sabemos lo que queremos Tú y yo sabemos ya 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 lo que queremos Pirulón, mientras que estaba viendo el concierto me decía una persona del lado Pero cómo hace, ese tipo interpreta el timbal, tiene la capacidad de dirigir la orquesta Y además es la responsabilidad vocal, es de alto nivel Estamos acostumbrados, tú sabes, a que las bandas de salsa son 17 Y son un montón y eso, estamos en otra época Me disfruto lo que hago, verdaderamente no es una cosa que lo pensé Mira, quiero hacer un grupo así, que seamos poquitos Es lo que me nace hacérmelo, disfruto mucho cuando lo hago Y son cosas que se las adjudico a Dios verdaderamente y a la vida Y las hago, las uso a mi favor Ese don, tú sabes, tengo un equipo de trabajo increíble Que me respaldan lo que estoy haciendo Sin ello tuviera yo que estar con una pistita Tú entiendes, detrás Entonces estamos sudando la gota gorda Y dejando el cuero, como nosotros decimos, en la calle Y la gente lo está recibiendo así Y sabe que es verdad, pirulo no es feca, no es mentira No estamos tratando de engañar a nadie ni nada Lo que hacemos, lo hacemos con el alma Y qué te puedo decir muchachos, contentos, de verdad Pues pirulo todo es cómplice en Puerto Rico Hasta para hacer las entrevistas escogemos los mejores lugares Las esquinas, como siempre cuando uno va al barrio y se reúne ¿Se reúne dónde? En la esquina Mi amigo pirulo, muchas gracias por estar en saborentarima.com Un placer y a la gente de Saborentarima Vamos para arriba, ya tú sabes Colombia y todito Latinoamérica Los llevo a full y ya mismo nos vemos Por ley, nombre de Dios Tú sabes cómo es la gente, bochinchera Lengua larga como yo solo Obligado Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Que soy un loco Bendito y que yo Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Que soy un loco Dicen que soy La gente siempre habla Todo lo comentan Lo que no saben Entonces se lo inventan Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Que soy un loco Oye Y lo tengo Mangado Lo tengo Mangadito Es que a mí me va de lo más bien Siendo un loco Loco Loquito Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Que soy un loco Oye Oye Porque me gusta el whiskycito Con hielito y coco Dicen que no se oye Oye Yo sé que no estoy loco Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Que soy un loco Dicen que soy Eso no es nuevo pa' mí Oíste Yo sé que soy Tremendo loco Pa' que sepa Dicen que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Cántalo Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Eso yo lo sabía Eso ya yo lo sé Pero pregúntale a María Teresa A Carmita o a José Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Oye Pero tengo un corazón Como lo tienen poco Por eso sigo Loco 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 Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Oye Gracias por todo Ya se va este loco Síganle metiendo Metalesa Ojo Juega ¡Gracias! Gracias Gracias.